Y el 15 de enero pasado, un cajero al sur de Cali fue cargado de explosivos. Esta madrugada, delincuentes, utilizando la misma modalidad, detonaron un cajero ubicado en la vía Cali-Yumbo. De nuevo los delincuentes volaron un cajero automático con la intención de llevarse el dinero que las entidades bancarias cargan en estas máquinas electrónicas. Esta vez hicieron explotar el cajero ubicado en la vía Cali-Yumbo. Sin embargo, en esta oportunidad no lograron su propósito. Así como lo hace el reporte, es una zona sobre plena autopista, soledad, pero hay un servicio de vigilancia muy cercano. Quien alcanzó a disuadir y automáticamente la alarma se conectó con la policía y se llegó a ese lugar. Preliminarmente lo que nos reporta el representante del banco y lo que nos observa directamente el comandante en ese lugar es que no lograron sustraer un solo peso. Las autoridades creen que se trata de la misma banda que el 15 de enero explotó un cajero al sur de Cali. Al parecer están usando el mismo explosivista experimentado para obrar los cajeros y llevarse el dinero aquí depositado.